Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra video de reacción de la cual vamos a reaccionar al Nintendo Direct del día de hoy, del 14 de septiembre del 2023, de los próximos juegos que se vienen a finales de este año e inicios del que viene. Así que bueno, no perdamos más tiempo. A ver, vamos a ver si está todo bien. Bueno, voy a subir la calidad, así que nada, vamos a empezar con la presentación. A ver, más o menos dónde empieza. A ver, para. Para, para, para. Que no puse... Para, 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 para. Ahí va. Empezamos. Peggy 18. Vamos, ahí está. Ya empezamos. A ver, ¿qué anunciaron para... Para hoy? ¿Qué juego se viene? Ya. Estoy con ella también. Bueno, a ver. Splatoon. Splatoon 3, el DLC. Es esto, lo reconozco. Sí, es Splatoon. Splatoon. Sí, sabía que había un DLC ya. Eso ya lo sabíamos a principios de año. Y ya era ahora que mostraran el DLC de Splatoon 3. Esa expansión como la tuvo el 2. Por cierto, todavía no tengo Splatoon 3, no lo he comprado todavía. Pero bueno. En algún momento, tal vez lo compre. Si todo sale bien. Si todo sale bien. Pero bueno. Entonces esa... Eh, esa robot es... Perla. De... Splatoon 2. No me digas. No me digas. Un robot. Que perla. Que loco. Eh. Ok, ¿qué es esto? Un poco las opciones de la expansión. Ah, la dificultad. Ah. Podrás personalizar. Podrás personalizar. Controles. A ver. Título. ¿Cómo se llama? Pase de expansión de Splatoon 3. ¿Cuándo sale? La cara del orden. Se llama. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? A ver, sí, sí. A ver, a ver, veamos, veamos. Eh, Mario vs Donkey Kong. Me suena esto. ¿Qué espera? Un remake? Un remake. ¿Qué? Un remake de Mario vs Donkey Kong. No me lo esperaba. Donkey Kong has stolen all the mini Mario toys from the factory. Ay, juegazo. Mirá con cinemática. Mirá, el clásico será. No lo esperaba. No lo esperaba. No. Ja, 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 ja. Qué juegazo. Hmm. Ese monjeo parece un poco desesperado, ¿no? ¿No? Si Mario hace esto, creí que lo esperaba para el sitio online. Pero... Pero un remake, no. Pero un remake, no. No. Ay, mirá. Tendrá modo cooperativo. Mirá. Con Toad. Toad será jugable. ¿Cuándo sale? Este es Donkey Kong. Launches en Nintendo Switch, 16 de febrero. Ok. Pre-orderes comenzó en Nintendo eShop, brevemente después de esta presentación. Ok, ok. Muy bien. Siguiente. Salva al príncipe y al mundo entero. ¿Qué es esto? Ah, sí. Prince of Persia. Ah, este ya se había anunciado. Por parte de Ubisoft. Tapping into the roots of the Prince of Persia series, this game features 2D side scrolling action adventure gameplay. Dash through breathtaking environments in a mythological Persian inspired world. But don't linger too long if you hope to survive. Harness sword and bow techniques. As well as time powers to best these hostile lands. As your journey progresses, Sargon will grow stronger and learn new abilities that expand his arsenal. Mario vs Donkey Kong lo voy a comprar. Bueno, si todo sale bien en el país. Ya veremos. El número de amuletes que puedes equipar es limitado. Así que elegirlo. Use todo a tu disposición para navegar este mundo harto. Y destruir a los míticos que están en tu camino. Haz listo para salvar al príncipe y descubrir los misterios de Mount Khaf. Cuando Prince of Persia, sí, 18 de enero. Launches en Nintendo Switch, 18 de enero. Puedes recibir el Warrior Within Outfit por preordering el juego de Nintendo Wii Shop. Ah, ya. A ver, ¿qué más? Estos juegos te ayudan a perseguir tus pasiones. Ok, a ver. Rev up para la verdadera arcade racing. En Horizon Chase 2. Disponible al término de la presentación. Un juego de carreras. De eso es lo que va a pasar a esa vez, sí. De eso es lo que va a pasar a esa vez, sí. A ver, ¿qué más? Warm up for musical mayhem in this rhythm-based adventure. Time your button presses with the music to solve puzzles and battle bosses. Ok. Ok. No, 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 no. Ahora, ahora. Musica de Konami. Musica de Konami. Ok. Ok. 14 de septiembre, pre-order se comienza en Nintendo eShop, brevemente después de esta presentación. Tendrán tu tiempo con amigos y familia. ¿Y qué tipo de diario te ayudas a hacer? Spy, Anya, Operaciones de Memorias, lanzará en Nintendo Switch el próximo año. Mario es la primera aventura de RPG. Esto lo habíamos visto, no sabéis. Super Mario RPG está volviendo con gráficas de nuevo. Vamos a ver algunas nuevas y retornando las características de juego. Mecánicas, uuuh. Time your button presses with action commands to increase damage dealt or decrease damage received. When you time your attacks perfectly, you can now damage all enemies at once. Se ve bastante bien. Every successful action command will fill this gauge. When it's full, you can unleash the three character triple move. Está bueno, se ve bonito. Depending on your current party, the move will change, so experiment with different combos. When it's full, you'll encounter bosses with colorful personalities. After clearing the game, you can fight some of them again. But these powered up bosses aren't gonna be easy. Fuertes que antes, uuuh. Si se nota que va a ser como el original. Y es. Y si se novia me sale, si. Ya después de Enix. Eso ya está disponible. Seguro va a costar 60 dólares. ¿Y ahora? Uh. 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 Esto. The Nintendo DS game. Another code. Two memories. Another code. Two memories. It's a Nintendo Switch. One day. A young girl named Ashley receives a letter from the father she thought had passed away. Pero que lo haya jugado, seguro se está emocionando. Seguro se está emocionando. Pero bueno. A ver un segundo. ¿Se está grabando? Sí, está grabando. No. Por lo menos. Ashley encounters puzzles and obstacles that hinder her investigation. Hmm. Uh. Okay. Si es como de DS remasterizado. Bueno, reiniciado. Si es un reiniciado. Ah. Can you see me? She also meets a mysterious boy. What truths await Ashley in this place? No matter how hard I try. I can't remember dad's face. Okay. Who are you? Another code R. Journey into lost memories. The sequel to the original game is also included. So this is like Juliet, huh? Play both games to experience the full story. Oh. Unravel both adventures. Fully enhanced for Nintendo Switch. When another code RECOLECTION launches January 19th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Nintendo DSと Wiiで発売した2つのアナザーコードが グラフィックはもちろん 全てを一新して アナザーコードリコレクションとして Nintendo Switchに登場します. 発売までもうしばらくお待ちください。 続いてはこちらをご覧ください。 まずは一度新しい歌だと思います。 何? 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 上手に一度昇ってたとゾーンの表示 DOTのゾーンを揺げてるのが でも一度… 何? 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 que me da en lugar de ahora, es up to Peach and the theater's guardian Stella to save the play and the day ah, mirá this perfect performance has become a terrible tragedy luckily, Peach can use the power of Stella's ribbon to face off against the Sour Bunch ok joder, combate será the ribbon alone won't always cut it though so let's do this a ver que se transforma con el vestido wow Peach transforma en Sword Fighter Peach wow wow se cambia de traje ok mira como se llama el juego, a ver there are more stolen shows to save valuable artifacts from this museum have gone missing become detectives investigate clues and track down who done it deserts have been snatched from this sweets festival turn into patissiere Peach and save it from a sugar crash mirá, tendrá varios trastes a bunch got their hands on this martial arts school become Kung Fu Peach and take it back from these foul fiends Peach Kung Fu mirá peleadora de Kung Fu también mirá muchas más muchas más transformaciones just behind the curtain the stage is set our leading lady is ready for the spotlight a ver como se llama el juego Princess Peach Showtime Princess Peach Showtime makes its debut on Nintendo Switch 22 de marzo saludo pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation yeah Princess Peach Showtime ご覧いただいたのは ok 変身によって遊びも変化する Princess Peach Showtime です mirá sehr interesante 映像で紹介した変身以外にも まだあるようなので お楽しみに 引き続き ヘッドラインをご覧ください a ver que más a new saga begins a multi-layered RPG full of rich stories awaits in Saga Emerald Beyond Saga Emerald Beyond there are six heroes to choose from no la conozco a young man fights with sentient puppets a witch disguised as a schoolgirl to mask her identity por ahora no hay ningún bueno el Mario vs. Donkey Kong que me llama la trenta a songstress mech who lost her voice and body un port de alguno del juego and a king of darkness who was recently reawakened Zelda select a hero then follow their journey through 17 interconnected worlds as they strive to achieve their goals how the story unfolds is in your hands the choices you make can unlock different paths more than ever before seen in the saga franchise fight in timeline battles turn-based combat in which turn order is crucial to victory as a RPG use special techniques to control the order of actions or activate team combos to swing the tide of battle in your favor saga emerald beyond launches on nintendo switch next year ¿qué más? a Tomb Raider Tomb Raider la acro Tomb Raider 1 3 y más en la trilogía la trilogía de Tomb Raider los de la playstation 1 remasterizados mira se venía demoreando nunca jugué los juegos de Tomb Raider pero no sé está bueno me gustaría probarlos remasterizados perdidos a los raves de tiempo esta trilogía de remastered viene con todas las expansiones y los niveles secreto para cada juego también puedes despegar entre el look original poligon y los visuales de nuevo en cualquier momento Tomb Raider 1 3 remastered starring Laura Croft lanzó en Nintendo Switch en febrero 14 pre-orders comenzó en Nintendo eShop shortly después de esta presentación ¿qué más? ¿qué más? Detective Pikachu 2 se la hace cuela cada gran detective empieza su día early este es Rhyme City un lugar donde los humanos y Pokémon coexisten el detective duo de Pikachu y su partner Tim investiga varios casos mientras procura por Harry Tim es el padre yo sé que va no sé porque no se explica Tim entrevista a gente Pikachu entrevista a Pokémon y encuentran la verdad juntos también se refiere a otros Pokémon para ampliar el escenario de sus investigaciones seguiremos Scents con Growlithe smash rocks con Darmanitan y puro walls con Luxray ayudará mirá ¿can Tim solve all the mysteries and find Harry ok find out when detective Pikachu returns launches on Nintendo switch October 6 pre-orders are available now on Nintendo eShop este juego va a dar la nota a esto juego lo mismo trombone champ trombone champ juego de trompetas osea de van a hacer una trompeta sin asum ok con el giroscopio se puede jugar se parece un poco a Wii Music pero mejor se pone un trombone y trombone que es el instrumento un juego de música de trompeta mira tampoco he esperado ah se podrá jugar en multijugador cuando sale al término de la presentación ya ¿se verá? ¿se anuncia? 10 teams de 3 van a durar para survival en este online battle royale brawler free to play eso en línea ah esos típicos apuos moba de peleas no me llaman estos elegir de 15 heros cada inspirado por una mitología trabaja con tus alias para ser la última team standing battlecrush es libre de jugar y lanzará primero para consolas en Nintendo Switch el próximo un test de beta se va a disponer este octubre está cerrado lead a tus mercenarios a la fama y la fortuna en este RPG táctico no son juegos que me llaman la atención sinceramente y vivir para ver otro día hasta 4 players online pueden comunicar una trampa y viajar juntos a través de este vasto mundo War Tales se lanzan como una consola exclusiva en Nintendo Switch después sale multiple plataformas ahora contra contra operation galuga otro contra que contra 2D mira por fin un contra clásico por fin bien Konami bien después del rock corps que la cual muchos te repudiaron ahora por fin un nuevo contra mira por Konami y way forward por fin ya era hora de un contra 2D mira se podrá jugar era 4 principios del año que viene bien un nuevo contra ya era hora liberate tu reino bien Konami bien Konami nada después 3D volviste al 2D con contra rock corps a mi me gustó pero no era el contra que yo quería en serio contra rock corps no es un mal juego pero pudo ser un que es el ring del unicorn y el un 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 que que y lo un es un que siempre quedaron a la sombra Este es otro de repliqueo, de estrategia y medieval Atlus y Fenellaware presentan el retenimiento de las fantasías de fantasía Unicorn Overlord, disponible 8 de marzo de 2024 Ok, que más, Luigi's Mansion Darkmoon o Luigi's Mansion 2 Si, este se sabía, pero la fecha no sabemos Si, de masterizado Luigi's Mansion 2 HD Darkmoon HD Bienvenido a Evershade Valley Un lugar que se grita y se juntan con el Supernatural Luigi, nuestro héroe de corazón, fue enviado aquí para verlo Time for some Mansion Mayhem No spooky adventure is complete without this vacuum-like device, the Poltergust Use it to light up dark areas, vacuum up objects, and interact with the environment It's a handy tool for your paranormal escapades Si Plus, when you spot a ghost Pop, you can stun them with the strobo Si, esta mecánica que estaba en el juego original You can even grab multiple ghosts at once Ok In this game, you'll find ghosts haunting A former plant research lab A broken down clock factory that's full of sand A mine covered in ice and snow And even more places Si, son 5 mansiones This man, oh well Can Luigi summon his courage and save the day? Looking for other ghost hunters? Up to 4 players online can do some Exorcism Multi-cuadro en linea In different modes de juego Luigi's Mansion 2 HD Creeps onto Nintendo Switch Verano de 2024 Osea, mediados del año que viene ¿Cómo fue? Aquí hay dos cosas ¿Qué? Uno, pero ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Eh? Algo de Mario Es un bloque de Mario ¿Qué es? 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 Este es un museo donde podrán ver los consuelos de red, podrán hacer todo en Japón. Mira. 2. Amiibo. Zelda y Ganondorf. Xenoblade III. Noa y Mio. Xenoblade. Xenoblade III. Xenoblade III. Xenoblade III. Este es el primer juego de F-Zero que vuelve a un juego de 99 jugadores. F-Zero 99, un F-Zero online, wow, un F-Zero online, no, por fin vuelve F-Zero, como juego en línea. Ah, no, no, lo voy a jugar, lo voy a jugar, le voy a echar una probada a este juego en línea. Lo voy a jugar, lo voy a jugar, un F-Zero online, una vía celeste tendrá, mirá. Ah, y podrás personalizar las naves, mirá. Mirá, mirá, jajajaja. F-Zero. Un ganador, es hora de correr tu camino a primer lugar. Porque el F-Zero 99 será disponible exclusivamente para el Nintendo Switch Online. ¿Cuándo sale? Ahora, ya, ahora. No, en serio. En 30 años de tiempo, el F-Zero es un juego de batalla campal. Juego en línea. Ah, con el Super Nintendo también se puede jugar con el control que puedes comprar si eres miembro del Nintendo Switch Online. Entonces, lo voy a jugar, lo voy a jugar. Si, el F-Zero ese lo voy a jugar. Bien. 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 Yo tampoco soy fan de este tipo de juegos. ¿Qué es esto? 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 ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Y ahora? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? La versión en formato físico. Ah, mira, para los que no tengan el juego en físico, mira. Actualización de Among Us. Ok. Eso es Among Us. O un juego nuevo. Sí. Será un juego nuevo. Sí, es un juego nuevo de Among Us. Hmm. Uff. A ver, a ver, a ver Presentamos un nuevo mapa Ah, un nuevo mapa Es una actualización Del Among Us Que ya tenemos Ningún juego nuevo ¿Qué va a ser un juego nuevo? ¿Among Us? ¿Qué va a ser? ¿Cómo fue? Gracias por ver el video Aquí ¡Gracias por ver el video! ¡Sé más que 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 ver el video! Si los DLCs de Scarlet y Violeta El F-099 Picking 1 y 2 en Formato físico Efectivamente Pikachu En regreso Super Mario Bros. Wonder Pero con ganas Marioắc, mojid Super Mario 2G DLC Mario果 in Invierno De 2020 ¿Qué será? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué? Paper Mario Paper Mario Paper Mario Sí, Paper Mario ¿Qué? ¡La puerta milenaria! ¿Qué? ¡No! Sí Paper Mario, la puerta milenaria remake ¡Mirá! El remake de Paper Mario y la puerta milenaria se hizo realidad El juego que muchos fans querían Mirá Mirá Con todos los personajes originales O sea, nada de Toads normales Estarán todos Todos los personajes Un juegazo de Gamecube Considerado por muchos el mejor juego de la Gamecube Del Paper Mario Sistema de combate Ah, sí Respeta el mismo sistema de combate del original Por turno Es ese sobrevalorado sistema de combate Quieren ver en los Facebook Que vuelva Pero sí, sí No está mal, no está mal Pero... A mí me da igual Si no tiene este sistema de combate Bowser Tan pupa sale Si puedo jugar con Bowser Ay, qué bueno Qué bueno Nunca me lo pasé Pero... Pero lo voy a jugar Lo voy a jugar Este Paper Mario Después lo voy a jugar Yo me pasé el Super Paper Mario El Origami King Y el Sticker Stank Paper Mario y la puerta milenaria Ahí está Remake Peach Mirá Gamecube Gamecubeで発売した Paper Mario RPGが Graphicを新たに登場します Bueno, gente Bien Chao Se acabó el Nintendo Direct Un buen Nintendo Direct la verdad No, no fue perfecto pero bueno Me esperaba algunas otras cosas Pero no Pero por lo menos tuvimos cosas interesantes Que estuvieron buenos Mario vs Donkey Kong El juego de Peach Luigi's Mansion Darkmoon 2 En HD No, Luigi's Mansion Darkmoon HD Acá le llaman Qué más El remake de Paper Mario Y la puerta milenaria Que en la cual mucha gente Lo estaba esperando Ya me imagino Los fans más nostálgicos De Paper Mario Que lo van a comprar Seguro Yo me incluyo Lo voy a probar Qué otro juego también Mostraron Un poco más El F-099 Todos juegos interesantes Así que El F-099 Lo voy a probar Y voy a traer videos De ese juego Tardo o temprano Así que nada Les aviso Pero bueno Nada gente Lo vamos dejando por hoy Este Direct Espero que les haya gustado Esta reacción Y nos veremos En el próximo video que subo Así que Nos vemos gente Pásenla bien Cuídense mucho Disfruten de los videojuegos Disfruten de la ni menos Se playen en redes sociales Con gente random Y nos vemos Hasta la próxima Chau Cuídense Bueno gente Esto ha sido todo Por este video Recuerden que si les gustó Denle me gusta Comenten Suscríbanse Y compartanlo con sus amigos Si quieres formar parte De mi comunidad De Discord Te dejaré el link En la descripción Para que puedas Entrar a mi servidor Si quieres apoyar Mi contenido Y colaborar Puedes donarme A través de mi PayPal Me Que también Lo tendrás En la descripción Y por último Si quieres Estar en contacto Te recomiendo Seguirme En Twitter Todos los enlaces Que mencioné Están en la descripción Del video Así que nada Nos vemos en el próximo video Gente Hasta la próxima Chau